Vamos a ver lo que dice la cumbia, la cumbia de la pedorra, entonces mucho para ustedes, aquí esa Con sabor a Puebla Hoy por mes dejados, todos los coreanos, los vamos a ser coreanos Hoy con Marcel, el doncio para el caguamo, es el chibote, vámonos Riquis, combia de la pedorra, si señor, vámonos Riquis Es el tema para la pirinola, de parte del burro, que dice que se ha hecho unos pedotes La muchachita tiene algo especial, es un veneno que a todos los enloquece, pero tiene un defecto muy particular No manches, imagínate, muchos pedones, y luego los visteces echándose a perder Vámonos Riquis, vámonos Riquis, dice, esos hijos del barrio negro Los hijos del barrio negro, el famosísimo Aragán, HBN Vámonos Riquis, sonido Pinser, la gente que no se falla, vengan de un patrán Sonido Pinser, que vengan para este patrán, su soy Vámonos Riquis Ahí vienen los huesitos cumbiameros, huesitos bacanos, sí señor, cumbia con ropa de los príncipes del sabor, el niño, nos dice el nícle, hay un nícle en su casa, hoy van el perrinches, como bala y goza el perrinches, sonido sonorítmico, hoy con Muster, va a ser madrazo para ti carnalito. Muster, Muster, sonido sonorítmico, ahí está. Muster. Y cerca Iván, para las chicharines, para Pintrón, desde San Ramón, la Colosión, él empieza para el Gasper, y su amor Sandy, ahí está el Gasper, y su amor Sandy, hoy con más gracias, combi de la pedorra, la pirinola, de parte de su amor el burro. Mi amigo caminando por las calles, la muchachita tiene algo especial, se lo que a todos los enloquece, me gusta muy particular, la muchachita tiene algo especial, se lo que a todos los enloquece, sonido Máser, como reina en Guadalupe, y los invasores, se van a Puebla, de parte del bombón, sí señor, ¿Cómo dices? ¿A dónde estás? Pone bien pinche compache. Nos llegamos del cine de Japón, llegamos los coreanos de la Lopita, de Corazón, Pintra Zorra, Ponegua, el Luchito con el ano, chilacas, ese tío, Garma, y la pequeña, Shea, es de los 15 años, 15 aniversario a Pase y Zaporezky, el Lopita y el Lalo de Coral, Es una diosa Es por Rappini y Nola Pocos pero locos Hoy con más en esa noche Con sabor a Puebla Todos empiezan a los chicos más sed Hoy para primos de la pagocha Para Chianoqui de la Pocolar Betánica de la Pococesa Es el campo ángel Es Tarniche Es Pirinola Es Hija del Burro Y es bien pedor Para Nacho Chorris Para los chicos más tembesejados Es de Chabel y Tuancha de la banda Gumbia, Gumbia, Gumbia Mego tiene un defecto muy particular Mi amigo caminando por las calles La muchachita tiene algo especial Es un veneno que a todos los enloquece Mego tiene un defecto muy particular Pásale, compadre, pásale Es pirinola Es bien pedorra Vámonos, Riggis Es poqueta Es una loca Es bien pedorra Es de roca Ahorita compadre, dice Oye para ponerse el guapo Esta noche para los 20 grados Vas a tener un rey y ese y con más Agonícese Es bien pedorra Música